Para el hospital es un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, compartida por muchos. Este es el hospital de la universidad, pero es el hospital de los universitarios, es el hospital para todos los universitarios. Los diálogos que hemos sostenido con el rector, con la presidenta de Osumlar, con su comisión directiva, van un poco más hacia una mirada para ofrecer este hospital a todos los afiliados de Osumlar, pero también a toda la comunidad. Es verdad que muy contentos de estar firmando y celebrando este convenio con la obra social, que es la obra social de todos y todas los universitarios, las universitarias, que tiene una referencia muy fuerte con toda la comunidad y que hoy en este contexto de pandemia está trabajando fuertemente las autoridades de la obra social con el consejo directivo que decidieron por unanimidad celebrar este convenio, avanzar en el fortalecimiento de áreas, por ejemplo, la central de esterilización, el área de bioimagen, equipamiento y recursos que la universidad hoy los va a tener y los va a adquirir a través de la obra social y todo un trabajo de acompañamiento en lo asistencial, en lo promocional, en lo institucional, a nivel de investigación, de políticas de extensión que va a llevar adelante el hospital en forma conjunta también con la obra social, para beneficios de los afiliados. El servicio de esterilización es un servicio que siempre en un hospital está oculto. Nosotros los médicos conocemos esa situación, pero la mejor cirugía cardiovascular o oftalmológica, cualquier tipo de cirugía y la técnica y las horas de trabajo de los cirujanos, van a fallar si el material que se utiliza no es el material que está esterilizado correctamente. Y esa central de esterilización va unida a un proyecto mayor que es el desarrollo del hospital de día, que por esta pandemia de COVID no pudo avanzar, pero sin duda que va a estar unido a servicios de atención ambulatoria como de cirugía menor, de cirugía oftalmológica, de odontología y en todos ustedes verán en ello la importancia de un servicio de esterilización. Es un gran orgullo, pertenecemos a la comunidad universitaria y era fundamental este trabajo en forma conjunta que venimos realizando gracias a que nuestra obra social ha trabajado responsablemente en el cuidado financiero, sobre todo las cosas, de los ingresos de la obra social. Hoy en día nuestra obra social se pone a disposición para poder llevar adelante las actividades que sean necesarias para fortalecer los servicios de salud que está prestando nuestro hospital, no solo a nuestra comunidad universitaria, sino también a la provincia de la región.